Estamos de vuelta para informarle con lo último que sucede en Guatemala en esta madrugada, un incendio. Se cree que una vela, una veladora fue la que provocó el incendio en una vivienda en el área de Palín, Escuintla. Esto da como resultado todo quemado, toda la casa completamente destrozada, pérdida total. Pero también, lo más importante, una vida, una jovencita de 22 años de edad, pues con algunos problemas de salud, no pudo salir. No la pudieron sacar, Andrea, y muere en el instante. Ella con capacidades diferentes, nadie se le impidió poder salir a tiempo, quedando en el lugar, pues lamentablemente fallecida. Ya cuando las autoridades ingresaron al punto, el cadáver ya se encontraba en ese punto tirado, un poco carbonizado. Podemos mencionar, no en su totalidad, pero sí algunas partes del cuerpo. Magalí Alvarado se ha movilizado hacia este lugar para mostrarnos cómo quedó esta vivienda. Pero sobre todo tratar de hablar con los bomberos para que atendieron esta emergencia, para ver con qué se encontraron ellos al momento de llegar a este punto. Porque como tú lo mencionabas, Gabriela, a un inicio se cree que una vela, una vela, una vela haya originado este incendio. ¿Qué se sabe, Magalí? Adelante. A ver, compañeros, nosotros le informábamos acerca de un incendio que ocurrió ayer por la noche, esto en Escuintla. Pero por ello tenemos en compañía a Eduardo Castillo, vocero de bomberos voluntarios. Pues este cuerpo de socorro fue quien atendió esta emergencia. Y también Eduardo nos comenta que lamentablemente se habla de una persona fallecida. Muy buen día, Eduardo. Buen día, queremos informarles que dos incendios de grandes proporciones se suscitaron el día de ayer, pero en uno de dos falleció una persona. Esto sucedió en el sector 5, lote 66, Manzana C, de Valle de las Flores, en Palines, Escuintla. En el interior de la vivienda se encontraba una persona de 22 años, la cual fue identificada con el nombre de Yulisa Morales Martínez, que fue identificada por la señora Albertina Martínez, quien indicó ser la madre. Lastimosamente, ella padecía de capacidades especiales y quedó dentro de la vivienda a la hora que las llamas la consumieron. Muchísimas gracias, Eduardo y amigo televidente, usted pudo escuchar. Lamentablemente, se trata de un incendio que ocurrió ayer por la noche dentro de una vivienda donde lamentablemente una persona fallece. Y se habla que esta joven de 22 años probablemente sufría de alguna discapacidad, puesto que en el lugar se encontró una silla de ruedas totalmente calcinada. Con esta información, yo regreso con ustedes al estudio principal. Muy buenos días, muchísimas gracias. Este es el reporte de los cuerpos de socorro quienes llegaron, quienes fueron alertados al momento justo de este incendio. Y como podíamos observar en las distintas imágenes, las llamas se llevaban todo a su paso. Aquí tenemos, por supuesto, el saldo lamentable. Una jovencita, una mujer de 22 años de edad, pierde la vida. ¿Sabes, Gabriel? Es obvio de que nosotros no podemos prevenir hasta cierto punto que estas cosas sucedan. Claro, si se utilizan candelas, veladoras, pues estamos aún más propensos a que estos incidentes puedan darse. Pero, por favor, aquí tenemos el ejemplo de que esta señorita no pudo salir por la discapacidad que ella tenía. Pero es la importancia de que usted, como madre, como padre de familia, como cabeza del hogar, usted realice un plan de emergencia con su familia. Para que cada uno sepa qué hacer en el momento de cualquier emergencia. Se lo hemos repetido muchas veces. Esperamos que usted, por favor, lo tome en cuenta. Más aún, que vienen las festividades navideñas y de Año Nuevo con los juegos tirotécnicos, con esta manipulación de tirotecnia. Suceden muchos incendios. Por favor, ya no queremos más víctimas. Queremos prevenir todos estos incendios. Hasta este momento no se tiene el dato exacto si esta vivienda no contaba con energía eléctrica. Hay muchas viviendas en el país que no cuentan con energía eléctrica. No se sabe si esta, pues, era uno de estos casos. Pero en otras ocasiones hay viviendas que sí cuentan con energía eléctrica. Pero se tiene la costumbre de dejar velas encendidas o veladoras encendidas durante la noche. No dejan la luz encendida, la bombilla encendida, sino dejan estas veladoras para tener, pues, en algún momento, si van a caminar. Y sobre todo cuando hay personas enfermas sucede mucho eso, que la dejan ahí como referencia por cualquier circunstancia que pueda darse en la madrugada o en la noche. O también por asuntos religiosos también se dejan velas o veladoras prendidas. Por favor, si usted, por alguna razón de estas o cual sea, practica este tipo de costumbre de dejar veladoras encendidas en la noche o en el día, siempre esté supervisando qué es lo que sucede. Porque es allí donde, según las estadísticas, muchos incendios han iniciado. Así que este es el reflejo de lo que sucede esta mañana, el descuido hasta cierto punto. No se sabe, pues, cómo fue que esto inició. Pero lo que sí se tiene entendido es que todo quedó destrozado, destruido en esta vivienda. ¡Gracias!